Ciro Castillo, el joven que estuvo desaparecido más de 200 días y encontró la muerte mientras hacía trekking. Arequipa estuvo bajo la mirada cuando se anunció la desaparición de un universitario que no logró salir con vida de uno de los valles más profundos que hay en el territorio peruano. Su pareja, la principal sospechosa. Hola, bienvenidos a Caso Abierto, tu canal favorito donde conocerás todo sobre los asesinos más temibles de la historia. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Ahora sí, empezamos. Nadie imaginó que un viaje al cañón del Colca terminaría en una tragedia. Los universitarios Ciro Castillo y Rosario Ponce emprendieron una aventura desde Lima hacia Arequipa. Sin embargo, uno de los dos no retornó con vida. La historia fue portada en todos los medios de comunicación y mantuvo el vilo a cientos de personas en Perú y el extranjero. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cuál es la verdadera historia? El anonimato de dos jóvenes estudiantes se convirtió en la triste historia que todos los peruanos siguieron. Un abismo, ausencia de testigos y un cuerpo sumergido en lo inaccesible del Valle de Colca en Arequipa fueron los componentes que compusieron la odisea que iniciaron las autoridades, rescatistas y familiares para intentar descifrar una desaparición que solo sumaba confusiones en el proceso. Ciro Castillo Rojo, de 26 años, y Rosario Ponce López, de 24, estudiaban ingeniería forestal en la Universidad Agraria La Molina, en Lima. Ambos eran enamorados y decidieron emprender un viaje hacia el sur para conocer la naturaleza. La última semana de febrero de 2011, emprendieron vuelo hacia Cusco, luego a Puno y, como último tramo, el 31 de marzo, a Arequipa. De hecho, el joven llamó a su madre el 3 de abril, le contó sus planes y le dijo que retornaría a la capital el 10 de abril para participar en el proceso electoral de ese año. Para el 4 de abril, varios días después de haber iniciado la ruta, los estudiantes fueron declarados como desaparecidos. Con el anuncio de no conocer el paradero de ambos, se inició una primera búsqueda de los aspirantes a ser ingenieros. Una brigada de rescate, conformada por 14 especialistas, fue convocada para seguir sus pasos, manteniendo la esperanza de que aún se encontraban con vida. Algunos pobladores, que se sumaron como voluntarios, sostuvieron que era probable que hayan encontrado refugio en una de las cuevas del valle, con la finalidad de que no se convirtieran en alimento de los pumas que habitan la zona. Luego de informarse sobre las condiciones del escenario natural, los especialistas tenían claro que no sería una tarea fácil, tomando en cuenta que el lugar es de difícil acceso y que resulta ser un recorrido complejo incluso para aquellos que tienen experiencia en el trekking. Es así como se involucró a los perros exploradores. Rosario Ponce, la sobreviviente Casi dos semanas después de haberse informado su pérdida, Rosario Ponce, estudiante de la Universidad Agraria de La Molina, fue encontrada en una de las quebradas cercanas al nevado Bamboya. Su estado era deplorable, registrando un cuadro de desnutrición, contusiones y daños en sus órganos del sistema visual. Para su mejoría, fue trasladada de Arequipa a Lima, siendo internada en una clínica privada. Lo más extraño es que hasta ese momento no brindó algún tipo de aporte para hallar a Ciro Castillo. La familia de Ciro involucrada en la búsqueda El padre del estudiante, que se llamaba igual que su hijo, llegó a la zona segmentada, permaneciendo en Chivay, atento a todos los informes que daban las patrullas de búsqueda, que se convirtieron en seis, con el único deseo de que éstos dieran la noticia de su hallazgo. Tras un pedido de la madre del ausente, Rosario García Caballero, el presidente de aquel entonces, Alan García, emitió una orden para que el ejército apoyara de manera constante. La mujer expresó que sentía que su hijo estaba vivo, malherido, pero aún luchando por sobrevivir. «Siento que está llamándome», dijo la mujer entre lágrimas. Cuando Rosario Ponce recobró la conciencia y obtuvo la estabilidad en su salud, manifestó que su ex enamorado, hasta lo que se conocía, aún se encontraba con vida, sosteniendo que su paradero podría estar entre los distritos de Tapa y Madrigal. La prensa y público estaban en general atentos al caso, ya que era el titular central de todos los días. Los días recibieron con curiosidad que el personal de investigación de homicidios y secuestros de la Policía Nacional de Perú no se había involucrado, pero el rol que cumplieron fue el de cambiar la condición, la pérdida a desaparición, para mantener la investigación abierta. Durante este contexto, Rosario Ponce regresó a Colca, acompañada de su madre, un médico y psicóloga, para colaborar. En medio de la desesperación, el padre de Ciro Castillo declaró a los medios de comunicación que estaba dispuesto a pagar una recompensa de 10 mil soles para aquel que encuentre a su hijo. El panorama oscureció más los esfuerzos, ya que las llamadas falsas no dejaban de llegar. Desde Lima y Arequipa, la familia del estudiante pidieron a las autoridades que no abandonaran la búsqueda. El 3 de mayo de 2011 ocurrió algo extraño. Rosario Ponce no apareció en la citación de la fiscalía para rendir su manifestación, la cual sería de gran ayuda para las investigaciones y recorridos a segmentar. Tras 48 días de desaparición, encontraron algunos accesorios que levantaron otros análisis. Sumaron la búsqueda de rastros de sangre y otros objetos que sean determinantes. Los cinchis, policías rescatistas de zonas agrestes, llevaron su experiencia, comenzando una nueva pesquisa en espacios aún no explorados. A inicios de junio de 2011, los fiscales que tomaron el caso informaron que Rosario Ponce hizo una llamada a los días que estuvo perdida en el nevado de Bombolla. Este dato los llevó a citarla para entrevistarla. Con la reducción del personal, el padre de Ciro dejó claro que contaría con personas para que apoyen a los efectivos que aún permanecían en el destino. Llegó apoyo desde México. Antes de que culmine el mes, dos integrantes de la Brigada Internacional de Rescate Tlatelolco-Azteca aterrizaron en Arequipa como parte de los esfuerzos para el hallazgo. Su equipo estaba conformado por los expertos y una perra labrador adiestrada en estos casos. La verdad de Rosario Ponce Para el 4 de julio, Jesús Fernández, presidente de la Junta de Fiscales, indicó que tenían la potestad de obligar a Rosario Ponce para que participara en la reconstrucción de la desaparición tras recibir varias negativas de su parte. Aunque no presentó un motivo claro, su actuar se justificaba por el impacto que le causó a su salud la pérdida en el valle, teniendo certificados médicos que lo avalaban. Tres días después, el padre de Ciro Castillo presentó de manera formal una denuncia contra el estudiante por el presunto homicidio de su hijo. El documento la acusaba directamente de su muerte. Tuvieron que pasar varios meses para que la universitaria regresara al destino donde se perdió. De acuerdo al testimonio de Rosario Ponce, ella estaba agotada, no podía seguir caminando para encontrar el sendero adecuado y se quedó en el lugar. Ciro Castillo, el 4 de abril, decidió ir en busca de algún pueblo para pedir ayuda. Sin embargo, no volvió. Los días pasaron y Rosario creyó que Ciro lo abandonó. Caminó y se alimentó de hierbas e insectos. Asimismo, envió un mensaje de texto a uno de sus amigos diciendo que se había perdido y que enviara ayuda. Este fue un periodo crítico, ya que el Ministerio Público sentenció que, de no encontrarse el cuerpo, se tendría que archivar el caso. El día 15, Rosario Lozaba, la fiscal que asumió la investigación, viajó a la zona para recoger el testimonio de los pobladores que tuvieron contacto con la pareja. Antes de que culmine el periodo del año, se analizó la cámara fotográfica de Rosario Ponce con el fin de determinar si hubo una manipulación o no de las fotos que se tomaron con ella. Luego de 202 días, para el 16 de octubre, un equipo mixto de alta montaña informó a las autoridades el hallazgo de un cuerpo en la saliente de un acantilado cercano al nevado de Bombolla, el cual es conocido como Las Torres. Se trata de un abismo de 900 metros de profundidad, cerca de la zona donde se encontró a Rosario Ponce el día 26. La necropsia y análisis correspondientes confirmaron que se trataba del estudiante Ciro Castillo, siendo la causa de su fallecimiento un politraumatismo severo. Luego de 200 días de paradero desconocido, sus restos fueron recibidos por los familiares en Lima. ¿Cómo falleció Ciro Castillo? De acuerdo a las pesquisas, el cuerpo de Ciro Castillo fue encontrado en posición fetal y murió de un politraumatismo grave que afectó su cráneo en la columna, lo que causó su muerte instantánea. Llevaba puesto su polera roja, una cadena de oro y un reloj que Rosario Ponce le regaló días antes de que se extraviaran en la montaña. Cuando se encontró el cadáver, el caso calificado como complejo llevó a Rosario Ponce a mantenerse vinculada con el proceso. La fiscal Osada llegó a una conclusión previa, indicando que la joven había empujado al estudiante. Sin embargo, la investigación en curso determinó que Ciro se desbarrancó, resbaló y cayó sin la intervención de terceras personas. No obstante, los parientes del joven no quedaron satisfechos. Para el 29 de mayo de 2013, se dio por concluida la investigación y así, dado por cerrado el caso, con archivamiento definitivo. Al no tener pruebas suficientes por el presunto homicidio, la universitaria no fue acusada por ese u otro delito. El cuerpo del estudiante de ingeniería forestal de la Universidad Agraria fue enterrado en el cementerio Mafre de Huachipa. El país lamentó su pérdida, tomando esta historia como suya, compartiendo el dolor de sus seres queridos. Este relato inspiró la miniserie Ciro, el ángel del cola. Una producción para América TV, protagonizada por el actor Andrés Vilches. Una historia triste en el bello país peruano. Una pareja que fue a hacer trekking, pero solo uno de ellos volvió. Todo parece indicar que se perdieron y él cayó al abismo. Sin embargo, las dudas siguen dando vueltas por ciertos movimientos de su expareja. Esta fue la historia que conmovió a todo Perú. La historia de Ciro Castillo. Y de esta manera, termina el video de hoy. Si te gustó, danos un like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal para así seguir creciendo y traer más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.